Trump y Bush están en lados opuestos. Trump fue a la frontera con su avión privado y bueno, no lo dejaron ni pasar. Pero él piensa que, bueno, como dijo, todos los inmigrantes son rapists y son violadores y demás. Sin embargo, Bush quiere pasar la reforma que supuestamente su hermano había tratado de pasar. Pero los votantes republicanos, ¿a quién elegirán? Bueno, lo difícil es eso. En primer lugar, en mi opinión, el haber planteado que vas a legalizar a los inmigrantes, que va a hacer una reforma, eso, el de cara al partido republicano puede ser muy peligroso, porque evidentemente hay una gran mayoría, sobre todo en el Congreso, que no está en favor de eso. O sea, eso puede ser un arma de doble filo, beneficia o... Pero fíjate, él decía, la reforma de él es que 11 millones van a tener que recibir permiso de trabajo, pagar impuestos, una multa, aprender inglés, no recibir beneficio del gobierno federal y también él dice que va a prestar más atención a las fronteras. Es lo que dice él. Cuando hicimos la nota, estaba puesto, se puso que estaba Trump en 18, Bush en 15 y Walker en 10. Ahí en este momento. Bueno, sí, porque está fluctuando. A ver, dime, Mayra. Yo creo que estamos en una balanza bien peligrosa. A mí me parece que Donald Trump está tocando, Donald Trump está tocando un punto en el corazón de todos aquellos que no dicen nada de un lado ni del otro. Y por más que nos resulte claro o no, que él esté hablando disparate y que nada, pero ahora... ¿Pero por qué sube tanto? Bueno, porque el tema de la inmigración, tanto que la tenían todavía bajito, ahora la ha subido de una manera u otra. O sea, que la gente no quiere reforma, como dice el doctor. La gente no quiere reforma. Lo que queremos reforma somos nosotros. ¿Cuántos americanos, puro americanos hay aquí en los Estados Unidos? Nosotros no podemos ser la mayoría, si hay 300 millones de personas en los Estados Unidos. Oye, por ahí. Entonces tú me vas a decir a mí... No, pero es una minoría importante que hace falta para un par de ganas. No, 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 pero espérate, María. Tenemos los americanos, americanos que no necesitan esperar a ser ciudadanos para sacar su tarjeta de votante que digan vamos para la calle. ¿Por qué? Porque nos gusta lo que Donald Trump está haciendo. ¿Por qué? Porque todos nuestros movimientos se están yendo por la cuneta. Bueno, pero acuérdeme, el partido republicano está bastante en contra de Trump. Y los que hicieron aquella reforma eran más que... Está bien, pero déjame decirte una cosa. María, el que está en contra de Trump es el establishment, que quieren a Bush. Eso hay que aclararlo bien aclarado. O sea, el pueblo, el sentir del pueblo está con Trump. Porque todo el mundo quiere una reforma. Yo la quiero. Porque yo tengo muchos amigos que están en el libro. Pero los norteamericanos, la mayoría. Los norteamericanos quieren, sienten lo que ha dicho Trump. ¡Exacto! Sienten lo que ha dicho Trump. Olvídate de los demás. Claro que sí. Yo quisiera una reforma porque tengo muchas amistades que están en el limbo. Pero de verdad que lo de la frontera es muy importante. Porque aquí se dice cuando matan a un niño mexicano que entra y sale con droga. Pero no dicen cuántos militares americanos han sido apuñalados por la espalda. Eso no se dice en la media. Eso no se dice... Mira, yo creo que con estos temas migratorios, que son además temas muy sensibles para la mayoría de nosotros, suele haber un doble rasero con ese discurso oficialista que es bien lindo, el que estamos en contra de la discriminación, estamos en contra de que haya ciudadanos segunda categoría. Pero la verdad es que cuando se tamiza un poco toda esa información, todos esos sucesos, nos damos cuenta de que sí hay mucha gente que simpatiza con Trump. Que a lo mejor no lo dice en las redes sociales, no lo dice en público, pero ahí están las encuestas, lo están confirmando. Lo que pasa es que Trump no está haciendo ningún tipo de organización as faras de verdad ser un candidato. Y hay muchas teorías que algunos dicen que es para ayudar a Hillary, como Ross Perot hizo en el 92 o si no puede ser para entonces él apoyar a otros. Sí, pero a ver, tú tienes...